Ya está grabando Veamos a dónde irá esto Dreamle en primer juego y vamos a adelante Uh, ya está empezando fuerte Un Fox Dito, un panameño clásico Si no es entre estos dos, está Joe Que Lewy ha sido la sorpresa de este torneo, la verdad Lo digo por, ya bueno, vuelvo a inventar y lo repito El man ni practica y le pasó un incidente un poquito choto Pero en el personal recientemente y el man está aquí con mente positiva Con mente positiva y llegando a top 6 ya ¿Será Ed quien la persona que lo detenga? Vamos a hacer el shield ahí de Ed Vamos a ver qué pueden hacer estos Foxes Es debido a que ninguno se caracteriza por tener el puni más optimizado Así que esto va a ser mucho neutral No sé a quién es más agresivo con el otro Vamos a ver Lewy Uh, buen lección de parte de ahí Ella ha estado bastante, bastante clean últimamente Tremendo smash A ver si les aclaramos a la gente que no está viendo ¿Quién es Lewy y quién es Ed? Lewy va haciendo el Fox rojo y... Digo, Lewy es el Fox verde Y Ed va haciendo el Fox naranja Ok Sus colores Los clásicos siempre han usado estos colores Y está bastante, bastante pareja la vaina Estos dos antes tenían una rivalidad bastante grande Ahí pierde un match, un... un... un stock Lewy ¿Un China? O un China Armada ahí, Lewy No, no, todavía no Mira, este match está bastante, bastante rendido Uh, tremendo smash Pero mejor el de ahí, de parte de ahí, para sobrevivir Este es un match Ajá, viene bien parejo, bien parejo este match De Fox vs Fox No, y tenemos un don tos a dos Vamos a ver Oh... Casi Casi el upper ¿Soy yo o Lewy está jugando cada vez mejor cada match? Sí, sí, sí El man es como... como los Saiyajines El man a medida que pasan los... los... las peleas El man se va haciendo más poderosos Mira, tremendo ángulo ahí Sí De Lewy Lewy es el verde, me dijiste, ¿no? Lewy es el verde, sí Ok, así mismo es Buen ángulo ahí, de nuevo Para el Firefox Of Smash de Lewy Buscando el upper Raquel de Ed Buscando... no puede hacer el Edgar Ed De nuevo, de nuevo Tremendo front smash de Ed Y... Se va Lewy un stop más Tremendo smash ahora de Lewy Y volvemos aquí nuevamente Está esto bastante reñido ¿Cuántas personas tenemos en el stream, Madara? Ahorita mismo hay 10 personas viendo Les agradecemos a todas las que se han pasado A ver el stream de Gamer Sin Frontera Este torneo ha sido patrocinado por Rock Viral Panamá Mili Panamá Gamer Sin Frontera Refugio 507 The West in Panamá Ciclón Y la comunidad de Smash Bros Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Oh, muy buen read de Ed Tremendo Muy buen read del salto ahí Gana Eduardo, ¿no? Gana Eduardo, sí, del primer modo Ay, ay, ay Esto estaba mal Esto estaba mal Ahora sí Bueno, vamos al segundo juego Yoshis Este es bastante bueno para el 3dito Los foxes aquí tienen que aprender a hacer Backyard Shines Cuando hagan eso van a ser mucho mejor Pero muy bueno igual Vamos a ver Y el Ah, muy bueno Ah, bueno de parte de ahí Vamos a ver cómo sigue el juego Lewy, es importante que Lewy gane este juego Para mantenerse viva en el set Ya viene Ed con los Nairs y los Backers Bueno, eso es Chime Backers Bien, haciéndola bien la Lewy Imagínense si Lewy practicara Oh, tremendo Slide off ahí Bien Bien Lo esperó bien Y le hizo tremendo smash Le parece que está controlando un poquito mejor este match A ver Agradezco mucho la verdad que Eduardo está aquí en el torneo Me ha dicho muchas veces Voy a dejar mi lead Voy a dejar mi lead Este es mi último torneo Se mata a Lewy Y Ed controlando muy bien Y él dice que va a dejar mi lead Y jamás lo deja Porque mi lead es así Me lead no es un juego Es un estilo de vida Un estilo de vida Un estilo de vida Así como los budistas Es una religión Oh, y Lewy ahí Chaneando a Ed Esto se está viendo bastante feo señores Lewy tiene que encontrar algo para mantenerse vivo en este set Oh, bueno Oh, muy bueno Oh, muy bueno Oh, backer de Lewy Lewy está haciendo todo lo posible para poder rescatar este juego Pero Oh Oh 2-0 Nada fue Nada se pudo hacer en este juego Vamos a ver a Lewy yendo a Barlow Yo pensaba que Arnulfo se iba No, Arnulfo no se iba Al parecer iba a conectar el Wii Miren cuánta gente todavía tenemos aquí En el torneo viendo J-Chan suena triste dice ¿Quién dijo eso? Wara Wara 01 No sé quién es ese No tengo idea quién es Pero estoy cansado Porque luego tengo que jugar Wara Wara 81 01 Identifícate caballero Saludo a toda la gente que está ahí en el chat Muchas gracias Muchas gracias por su odio Sus comentarios de aliento Por su amor Y por estar viendo ¿Qué dicen Ali y Felo? ¿Han estado en el stream? No sé Felo sí está Espero Felo sepa lo mucho que se le quiere en la comunidad Yo no Ah, bueno Y Ale Allá trabajando en el Javillo Ah, sí Él ahora es el Javillo, Ale ¿Qué pasó? Se ha matado dos Dos veces Ojalá no tire mi control Sí, sí Hubo bien parejo el primer match Ojalá no tire mi control Pero después de eso Eduardo Pero después de eso Eduardo ha controlado fácilmente Sí, Lewy tiene Sí, aquí Lewy se ve ya Sí, ya aquí es donde se nota En este punto del torneo donde se nota la falta de práctica Él está corriendo un tren sobre Lewy Vamos a ver Él está Está corriendo un tren sobre Sobre Lewy ahorita y este posiblemente es el último stock de Lewy en su muy buen torneo regreso y él se volvió loco ahí quería hacer algo espectacular, regalándolo un stock a Lewy smash, otro ya este juego se ve, ah no la verdad Lewy no está en tan mala posición, 45 no es tan alto mira mira mira, puede ser un sorpresón, aunque sea para ganar una, aunque sea no sé mira mira mira, no hizo el follow up, no la siguió, le revió el salto de la esquina de stage Lewy está haciendo muchos saltos en las esquinas y eso era un grab ahí, vamos a ver será esto ya todo para Lewy, vamos a ver, muy buen leddash ahí uuuh, SHINED uuuuh, ZENER puede que sea todo señores casi, casi, casi casi, el high de Lewy el high de Lewy, pero tuvo un muy buen torneo la verdad se va a ganar las plataformas que se va a ganar el zorro, me va las tribunas de estos tropegos, es miedo buena de Lewy te felicito pelado acabamos el torneo en quinto y ahora tendremos a Tommy con Dark Horse no sé quién venga a comentar esta, pero yo necesito un descanso señores nos vemos si 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 si